¡Hola cabezas de enchufe! ¿Cómo están? Yo soy Maura y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Lamento haberlos abandonado tanto tiempo, pero tenía que entregar como mi proyecto y titulación, entonces, pues, después de cuatro años y medio en la universidad, tenía que hacerlo. Pero ya estoy libre y feliz, y soy la persona más contenta del universo. Y les preparé noticias muy interesantes para el día de hoy. La primera es cómo podrás jugar Minecraft con el Papa Francisco. La segunda es sobre la versión económica del proyecto Xbox Scarlet. Y la colaboración sobre PlayStation y el FBI. Bueno, obviamente hay más noticias, pero ahorita les digo todas. Para empezar, tenemos que el videojuego de Horizon Zero Dawn estará disponible para PC en febrero del 2020. Eso como lo sé, pues un youtuber ruso sacó un video sobre toda su teoría. Y eso como lo sabe él, pues él dice que tiene amigos secretos en PlayStation 5, a los que les dijeron, oigan, ahorita que están haciendo el jueguito, acuérdense de que tal vez hay que tener en consideración la PC. O sea, que la van a sacar para PC. O sea, yo no sé si él neta tiene sus amigos, o son imaginarios, o si son sus múltiples personalidades. Lo que sí sé es que dijo lo mismo sobre Death Stranding, y sí sucedió. Entonces, pues, tal vez hay que creerle y esperar para que en el 2020 salga Horizon Zero Dawn para PC. La segunda noticia es sobre el Xbox Lockhart, o sea, la versión light, slim, lo que sea, del proyecto Xbox Scarlet. El escritor de Blood, Sweat & Pixels anunció esta versión que va a ser como la más económica del proyecto. Esta no va a tener lector de discos. Eso significa que todos los videojuegos se van a tener que descargar en vez de comprarlos físicamente. Y ya no tendría caso comprarlos a menos que los quieras para decorar tu set, o tu recámara, o no sé. Pero eso también significa que tendrá una unidad de almacenamiento sólida, por lo tanto, que correrá mucho más rápido y habrá menos tiempo de carga. La versión Anaconda, que es como la pro del proyecto Scarlet, correrá a 4K y 60 cuadros por segundo. Y esta, que es la versión Lockhart, correrá a 1440 pixeles y igual 60 cuadros por segundo. Lo único que falta saber ahora es cuáles serán los precios, pero tendremos que esperar. Ahora les voy a contar cómo pueden tener su propia cantina en Red Dead Redemption. Sabemos que sacarán un update el próximo 13 de diciembre con actualizaciones. Y en este anunciaron que vas a poder tener tu propio club de teporochitos. Así es. Primero empezarás como un simple aguamilero o fabricante de aguardiente. Y después vas a ir escalando en este negocio sucio hasta que podrás tener tu propio bar clandestino. Así como las micheladas del estadio de los Pumas, que aparecen en un lado y desaparecen en otro lado y todo eso. Igual tú vas a poder tener tu bar clandestino. Para ser el rey de las cantinas, primero tendrás que completar una misión de venta o estar en el nivel 5 de comerciante. Entonces ya sabes, si lo tuyo es los andros de vicios vaqueros, podrás construir el tuyo en Red Dead Redemption Online. Y alguien que seguramente sería el rey del casino porque le gustan los retos es Diego Salgado. Y su mensaje es... Espero que llegues a los 2000 suscriptores y que no te de mucho frío en tu baño desnudo. Así es que sigan al buen canal si quieren ver retos interesantes y videos de momentos de Diego Salgado. Ahora les voy a decir la opinión sobre Sakurai, el creador de Smash, de Death Stranding. Él dijo que le gustó mucho este juego. A él le sorprendió que este juego es muy original, súper creativo y muy interesante. Entonces, la verdad, está muy contento. Está chistoso eso, como que no te pones a pensar en que las personas que hacen videojuegos también les gustan los videojuegos y juegan videojuegos. Entonces, si algún día quieres que Sakurai juegue tu videojuego, pues síguele echándole ganitas y tal vez lo logres. Lo que sí dijo es que este juego no es para todos porque las letras son muy pequeñas y como cosas de accesibilidad y visibilidad que hace que el juego no sea para todos. Pero obviamente lo va a decir el que hace Smash, que lo puedes jugar con tu abuelita o con tu perro. Otro creador que elogió el juego de Death Stranding es el creador de Ghost in the Shell, Mamuro Oshii. Ahora les tengo una noticia muy controversial. Y es que el jugador Marco Van Besten, no sé, le preguntaré después a la mina cómo se pronuncia eso, fue expulsado del juego de FIFA 20. Y esto fue porque en una entrevista reciente hizo un comentario nazista. Y yo no sé qué pensar, la verdad. Lo que sucedió es que esta leyenda holandesa estaba terminando una entrevista y cuando el reportero se fue dijo, Seil Heil, no sé, sé que no se pronuncia así, pero la verdad, qué bueno que no sé pronunciarlo porque eso significaría que soy nazi. O solamente que es alemán. Y esto es un saludo nazi. Entonces muchas personas se enojaron y le dijeron que qué pedo, o sea, suena ilógico que sabiendo de los nazis y qué es lo que hicieron, parezca una broma tomar su saludo. Creo que eso es de muy mal gusto. Pero lo que él dijo fue que obviamente no es nazi ni apoya su ideología. Y simplemente le dio risa que el entrevistador tenía un acento muy fuerte alemán porque él es holandés. Entonces obviamente hablan distinto. No importa, lo entiendo porque a mí siempre me pasa que digo cosas que no debería decir en voz alta. Pero es como, si eres una figura pública y es un tema tan sensible, tal vez deberías evitar hacer chistes nazistas. La siguiente noticia es que ya van a sacar el Switch en China. Y eso es muy importante porque China es el mercado más grande del mundo y también uno de los más restringidos. Entonces que puedan ahora todos los millones de chinos comprar esta consola, obviamente significará un aumento en las ventas de Nintendo. Entonces felicidades Nintendo, se van a hacer muy, muy, muy millonarios. La consola han dicho que costará aproximadamente 300 dólares, que es más o menos lo que cuesta en México. Y saldrá el 10 de diciembre. Además incluirá el New Super Mario Bros. Ultimate Deluxe. Entonces pues es Wendy la verdad. Qué bueno que ya les están dejando jugar Switch a los chinos. Ahora, sobre la colaboración entre el FBI y PlayStation. Lo que sucedió es que un usuario llamado Speedola20, pero su verdadero nombre es Curtis Alexander, estaba utilizando la plataforma para vender co- El FBI ya lo tenía como muy localizado y registrado, por lo que le pidió a PlayStation como poder acceder a sus datos, a sus conversaciones, etc. Y resultó que sí, ha vendido mucha co- Lo cacharon cuando estaba vendiéndole a otro usuario 4.400 dólares de co- No sé cuánto es eso la verdad, pero en dinero suena mucho, entonces qué bueno que lo atraparon. Por lo menos él ya no estará vendiendo co- En PlayStation. La siguiente noticia es cómo puedes jugar Minecraft con el Vaticano. Y es que al sacerdote Robert Balzer o algo así, se le ocurrió crear una comunidad online de juegos en la que estuviera alejado como de toda esa toxicidad que hay en el mundo y mala vibra. Y lo que sea. Además él es sacerdote jesuita, entonces ellos tienen fama de querer acercarse a todas las personas. No como menonitas, pero sí un poco. Y de hacer siempre como cosas locas y nuevas y lo que sea. Entonces sugirió diferentes plataformas para crear esta comunidad. Obviamente todas tenían que ser como libres de violencia y todo ese tipo de cosas. Entonces él sugirió Rust, Ark, Team Fortress y Grand Theft Auto V. No, no es cierto, Minecraft, obviamente. Y desde octubre empezó a crear esta plataforma. Al principio iba muy bien, todos estaban amigos y bonitos haciendo sus casitas y la chingadera. Hasta que se empezó a llenar de más y más y más y más gente y muchos iban como en mal plan. Entonces lo que hicieron fue un ataque de denegación de servicio y saturar el servidor hasta que se rompió. Él, la verdad es que su comentario o su respuesta a esto fue bastante madura. Porque solamente puso en Twitter como... Como veo que hay muchos usuarios que se meten y se salen solamente para romper el sistema. Interesante. Y lo que hizo en vez de ponerse a llorar o rendirse fue mejorar este servidor y hacer pruebas de estrés. Para que pueda soportar este tipo de acontecimientos y todos van a jugar de nuevo. Amén. Y la siguiente noticia es un poco absurda, pero siento que en un mundo paralelo algo le pasaría a Durán parecido. Y es que el congresista Duncan D. Hunter fue examinado, fue puesto a prueba por desviar fondos sobre su campaña. A este congresista de California se le encontró que gastó más de 150 mil dólares en cosas que no tenían nada que ver con el ámbito político. Y confesó que sí, los había usado para él, para su esposa y pues para sus hijos. Y de esos 150 mil dólares que puedes gastar en cualquier cosa, 1.302 dólares los gastó en Steam. Eso no tiene nada que ver con hacer una campaña política. Está chistoso, pero la verdad también da coraje porque todos los impuestos que están pagando los estadounidenses para las campañas los está usando para jugar videojuegos. Siento que Durán, si fuera una mala persona, haría lo mismo. Pero no lo hará, para empezar porque no va a ser congresista de Estados Unidos. Y la última noticia es que el Halo MCC ya tiene más de 130 mil jugadores en Steam. Esto actualmente ha batido a todos los otros juegos, es el número uno. Y eso sin contar a todas las personas que lo están jugando con el Xbox Game Pass o en otro lugar. Además, es el más visto también en Twitch. Entonces están al menos 130 mil personas jugándolo en Steam, otras 130 mil viéndolo en Twitch porque son pobres o todavía no se deciden por comprarlo o no. Y eso significa que ahora es el número uno. Le ganó a Fortnite, le ganó a LoL, le ganó a Grand Theft Auto, le ganó a Minecraft. A los que sea, ahorita lo que está de moda es Halo. Jueguen o vean Halo. Y alguien emocionado sobre Halo seguramente es Universo Gamer MX. En su enchufe dorado dice, saludos, les invito a mi canal sobre videojuegos. Podrán disfrutar de muchos unboxings, gameplays en directo y mucho más. Son todos bienvenidos. Y aquí nos dejé el link de su canal. Entonces por favor vayan a verlo si les interesan los videojuegos. Que yo creo que sí, porque si no, porque estarían viendo este video. Y ahora vamos con las preguntas. La primera pregunta es de Fernando Rodríguez. Y él fue la única persona que se preocupó por mí y me dijo, hey, ¿qué pasa? ¿dónde estás? Entonces, gracias Fernando Rodríguez. Y él dice, hola Maura, tengo una pregunta para el news de juegos. Estoy ahorrando para las consolas de 2020. ¿Cuál me recomiendas? ¿Play o Xbox? Muchas gracias, te deseo suerte en el canal. Muchas gracias. Discutí esto con Durán y los dos te recomendamos Xbox. Para empezar, porque ya sabemos cuáles son las características que va a tener la versión más barata. Entonces si no logras ahorrar tanto, te puedes comprar esa y va a estar chingona porque va a correr rapidísimo. Aunque sabemos que PlayStation también siempre saca su versión Slim. Entonces tal vez esa también esté interesante. Pero en general por los juegos que hay en cada consola, hay más como interesantes en Xbox. Para nosotros, no sé. Creo que las dos van a estar muy chingonas. Entonces lo que más importa es cuáles juegos quieres jugar. Aunque haya más juegos que se puedan ahora jugar en las dos consolas, pues siempre va a haber exclusivas. Entonces checa más bien eso. La segunda pregunta es de... Él dice, ¿Qué juegos completado has situado desde el comienzo hasta el final? ¿Y cuál de todos fue el que más te gustó? Un saludo desde Perú, soy tu fan. Vais. Hola, yo también soy tu fan. Saludos hasta Perú. Y mi juego favorito que he completado desde el principio hasta el final es una tontería. Pero es Los Muppets en la Isla del Tesoro. Y es que ustedes no lo saben, pero a mí no me dejaban jugar videojuegos de pequeña para nada. Y eso era lo único que podía jugar, entonces lo completé varias veces. Y la verdad, sí era muy divertido. Se los recomiendo a todos, aunque no sé si ahorita lo jugaría sería divertido todavía, no lo sé. Pero ese es mi favorito sin duda. ¿Y cuál es mi juego favorito? Es uno que no sé cómo se llama. Pero el rey panqueque y Durán le dicen pelota y nada más es sobre lanzar una pelota. No sé cómo se llama. Pero ese es mi favorito sin duda. Y la tercera pregunta es de Lalo. Y dice, hola Maura, tres preguntas rápidas. ¿Qué edad tienen Durán y tú? 23 años, 22 años. 22 y Durán casi cumple 23. ¿Qué juego es tu favorito? Ya les dije, el de la pelota. ¿Tienes nervios al grabar? No nervios, pero me trabo muchísimo, muchísimo. En serio, pobre la editora porque lo hago muy mal. Y me da mucha pena. Pero nervios no. Me gusta tu sección, gracias. Un saludo a la comunidad Wefre desde la Ciudad de México. Un saludo a ti desde la Mansión Wefre. Y eso fue todo. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Espero que estén muy bien. Les prometo que ya no voy a desaparecer tanto. Y gracias, bye. Gracias. 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 Gracias.